Bueno pues continuamos este repaso informativo en la comarca de la Sierra de Cádiz, este espacio que ya saben el único en directo en la comarca de la Sierra en cuanto a la televisión y la información en el que bueno no sólo hablamos de información poco a poco pues vamos ampliando y vamos teniendo un poco de todo en una jornada hoy yo no sé cómo se ha levantado en vuestros pueblos pero voy a verlo en vuestros pueblos de la comarca de la sierra en el que nosotros estamos en el que nosotros vivimos en concreto en arcos de la frontera pues la verdad es que la jornada se mete aquí un audio del ordenador que voy a quitar ahora mismo fallo de principiante ahora explicaré por qué tenía el audio en el ordenador y lo verán más adelante en arcos de la frontera nos hemos levantado con lluvia nos hemos levantado con viento estamos aquí en las instalaciones de la tele de vez en cuando escuchamos incluso algún chaparrón que se nos puede incluso meter en la emisión el viento el resto de la comarca pues no sé cómo está pero mire eso es en concreto grazalema donde bueno es el municipio de la lluvia y hoy si ayer decíamos grazalema sitio de la lluvia pero no llueve hoy sí hoy sí ha habido lluvia y hoy sí se ve ahora mismo aquello completamente nublado poca actividad en el centro de grazalema lógicamente uno de los municipios que sigue cerrado que va a seguir cerrado de momento en cuanto a la actividad no esencial y se esperan para la jornada de hoy temperaturas bueno que van entre los 7 grados de mínima y los 13 de máxima o sea una amplitud térmica de 6 grados en este municipio en grazalema lluvia lluvia lo que se espera por aquí vamos a ver cómo se espera también esta jornada o cómo se está viviendo esta jornada en otro rincón de la sierra recuerdo que podemos ver estos rincones gracias a la webcam que tiene instalada en la provincia de cadiz puntocom en algún caso la webcam se nos queda congelada pero hoy en grazalema veíamos claro que estábamos en ese directo con el paso por ahí de coches y camiones y aquí precisamente la nos encontramos a la montel a los pies de las montañas de la sierra de líjar para ver cómo está algodonales donde ayer el sol se hacía hueco en nuestro directo verdad pero hoy también se rinde la lluvia no hay otra si es que es lo que tenemos ahora mismo en la sierra ojo se esperan precipitaciones todavía el miércoles el jueves ya para el fin de semana puede cambiar un poquito la cosa aquí las temperaturas que se esperan para hoy según la emet va desde los 10 grados de mínima a los 16 de máxima eso es el primer avance en cuanto al tiempo que vamos dando vamos a seguir a lo largo del programa visitando otros lugares pero ahora me voy a ir de visita también en concreto hasta ubrique donde también ha llovido también ha llovido y llueve está lloviendo en esta localidad de la sierra y nos vamos a ir porque queremos echar un ratito de charla con la alcaldesa de la localidad para hablar de la última hora en el municipio de la actualidad y tenemos a nuestro compañero juan manuel lópez por allí con ella en cuanto esté vamos a escucharlo así que lo dicho vamos a ir hasta ubrique esto es un noticiero viajero bueno pues en esta mañana lluviosa aquí en la sierra de cádiz estamos en ubrique con las alcaldesas que tan amablemente nos atiende que tenía ahora tiene ahora una videoconferencia de nuevo que está todo el día telemáticamente trabajando y nos ha atendido buenos días a ver hola buenos días bienvenidos como siempre y como decimos como decimos que es que no paráis de estar parece que no pero político está todo el día ahora con el micrófono con los aparatos que están aquí teniendo reuniones teniendo buscando cosas para el pueblo así es curro yo creo que la la gestión al final de los ayuntamientos de los alcaldes y sus concejales estamos todos el día a pie de cañón atendiendo también situaciones extrañas a las inquietudes de nuestra gente a las demandas y necesidades también económicas que van acuciando cada vez más y luego aparte el ordinario tenemos que seguir manteniendo esas reuniones para seguir trabajando los asuntos que ubrique de competes especialmente con otras administraciones para seguir ese camino de culminar los retos que tenemos como ayuntamiento y las mejoras del municipio así que como dices todo el día en una pantalla pero bueno necesario y te esperemos también que de sus resultados que lo que estamos comentando que claro aparte de la pandemia la vida sigue y más en un ayuntamiento tiene que estar al día a día con todo con temas de cultura con tema de urbanismo con temas de todo tipo y cómo está llevando eso pues la verdad es que es una situación primero yo creo que agradecer la empatía de nuestros vecinos y vecinas porque verdad que el ayuntamiento salvo lo que son actividades presenciales todo lo demás lo vamos llevando y realizando con un orden y siempre con el punto puesto con el objetivo puesto en la seguridad de nuestra gente entonces en el ámbito cultural pues seguimos como tú bien dices dándole contenido a nuestras salas de exposiciones para que la gente de ubrique también pueda respirar disfrutar de la cultura en este momento se ha inaugurado en la exposición del antiguo mercado una exposición de fotografía cerraba la de un pintor local las que también ha tenido un gran éxito y tenemos que seguir dando contenido como decimos para que nuestra gente pueda también desconectar un poco de esta situación tan tan difícil no pero como decimos siempre cumpliendo los aforos con los planes de seguridad y sin hacer actividades que concentren a un gran número de personas en una hora determinada y un espacio común esa es la prioridad nuestra luego todos los temas de gestión municipal como tú bien decías cuestiones de urbanismo que parece mentira pero hay muchos vecinos y vecinas que tramitan sus licencias que están pendientes también la vida sigue como tú bien dices nosotros aprobamos también provisionalmente ya el plan general pues muchos vecinos preguntando que cómo vamos cuándo lo va a aprobar definitivamente la junta quieren ir viendo también sus cienes de crecimiento en el departamento de servicios sociales seguimos detectando esas necesidades que van apareciendo también en nuestras familias hay gente que en este enero son casi 42 personas vamos 42 las que han perdido su trabajo y eso supone también un aumento de necesidad de nuestras familias que tienen que acudir a los servicios sociales y dentro de todo este sistema diferente de atención es verdad que yo creo que tenemos que valorar también la implicación de los trabajadores municipales porque estamos atendiendo a un buen ritmo y casi a una marcha forzada porque son cuestiones que no pueden esperar y ahí pues vamos como todo el mundo ocurre la vida sigue hay mil situaciones que a la ciudadanía tienen que seguir trabajando y dándole respuestas y no podemos dejar de ni parar en ese sentido imaginamos que la delegación de servicios sociales es ahora mismo una de las que más solicitadas está porque gente que nunca se han visto en este embrete de si tengo que acudir y aunque ya muchas veces se acude por necesidad por volver a necesidad porque como tú bien sabes antes daban un poquito de pudor un poquito de vergüenza el acudir ahora no tienen más más remedio que acudir y me imagino que será una de las delegaciones más solicitadas no bueno es una de las delegaciones como tú bien dices la que la solicitud de la atención es más numerosa porque las dificultades no es esto es una situación sobrevenida que nadie esperaba que tiene sus consecuencias como bien sabemos no en el ámbito laboral en el económico y entonces está haciendo que nuestras familias pues se vean en situaciones que normalmente no están acostumbradas por eso nosotros insistimos siempre que los servicios sociales están para atenderles y el ayuntamiento con todos los recursos que podamos vamos a estar ayudando a las familias y esos pudores como tú bien dices que la mayoría de la gente al ser personas responsables le cuesta no de ella pedir ayuda a su ayuntamiento pero ahora esas circunstancias no son elegidas ni son motivadas por ellos mismos y el ayuntamiento tiene que estar a su lado dando respuestas como no puede ser la manera y se nota aumento el aumento de personas que quieren atención digamos para poder valorar su situación familiar y obtener esas ayudas del ayuntamiento al menos para liar un poco lo que son esas necesidades que tienen en este momento afortunadamente ubrique para que es uno de los pueblos que está en reguardado el cobi que no quiere decir que mañana o incluso hoy o esta tarde suba en suba porque esto es una montaña rusa pero afortunadamente ubrique se está manteniendo en 200 y pico 300 más o menos la tasa cada 100.000 me imagino que por la responsabilidad de los vecinos y por todo el cuidado que está teniendo desde el consistorio bueno yo creo que estas cosas como digo cuando exactamente igual que no podemos culpar cuando llega porque es algo que sea un temerario y alguien se exponga de una manera clara no se puede culpar cuando llega a la afección de la cobi pero igual no no hay un secreto no hay una cuestión solo sino la unión del esfuerzo que está haciendo toda la colectividad toda la sociedad ubriqueña desde el carácter individual del cumplimiento de las normas a como es normal cumplir todos los protocolos de seguridad en las fábricas de marroquinería que como siempre destacamos es algo que inquietaba mucho y está funcionando gracias a la implantación de esos protocolos por parte de la fábrica y el cumplimiento de nuestros marroquineros y marroquineras porque es verdad que son espacios donde confluyen un número importante de trabajadores y trabajadoras por suerte esperemos que el trabajo siga aguantando un poco está disminuyendo como estábamos comentando pero hay expectativas que de aquí a unos meses podamos recuperar un poco lo que es la piel de ubrique y entonces bueno luego la policía que también me gusta resaltarlo la policía está totalmente volcada en atender cuando recibimos llamadas llamadas de situaciones no llamativas y que nos alertan a que no se están cumpliendo esas medidas de las autoridades sanitarias para poder intervenir y atajar la situación de inmediato creo que están haciendo una gran tarea que viene también a complementar ese esfuerzo que estamos diciendo nuestros establecimientos los comercios la hostelería y yo creo que se ha demostrado también que han implantado sistemas seguros y es verdad que luego muchas veces el cliente que debe de cumplir de manera clara exactamente ser responsable y que no haya ese enfrentamiento muchas veces no que vamos a los lugares a consumir y queremos hacerlo como antes no ahora hay unas circunstancias muy especiales que hay que seguir siendo muy respetuosos pero yo creo que esa esa muestra del compromiso también desde los comercios de la hostelería ubriqueña y de la mayoría de la gente que acude a ello pues está facilitando también esa contención estamos hoy por hoy curro y martes extensa de la actualización de los datos de hoy a una tasa sobre 100 mil habitantes de 331 exactamente y eso exacto y ayer lunes que el día yo es el día más temido porque el fin de semana no te dan el dato por municipio se incorporaban 15 personas más no son 55 casos los que tenemos activos pero como digo yo siempre creo que a lo largo de la semana los efectos de la responsabilidad y también de la acción de nuestra gente va haciendo que la tasa la vayamos manteniendo por debajo de los 500 que es importante para que no se cierre desde luego perimentalmente ubrique pero a nosotros la vista la tenemos puesto no llegan nunca a los mil porque estamos comprobando en pueblos vecinos lo que eso supone el cierre de las actividades no asenciales exactamente que por cierto desde la enhorabuena también no villamartín el prado del rey barco se incorporan ya mañana bueno esta noche a las 12 de la noche pues por debajo de la tasa de los 100 mil con lo cual van a recuperar un poco esa actividad económica que ojalá les vaya estupendamente en lo que sí es cierto que bien comentábamos que el tema de la tasa cobi a los pueblos pequeños sobre todo la gran parte de la serranía un poquito menos arco que es más grande nos afecta cada vez cada vez más y lo hablábamos antes fuera de cámara que hay pueblos pequeñitos que al menos con tres casos ya se pasa de los 500 esto claro también hay que ver que las autoridades competentes tienen que tomar siempre una forma de medir pero que es verdad que a los pueblos pequeños o sobre todo a parte de esta esquina de la sierra nos afecta más directamente porque con menos casos la tasa sube rápidamente es lo que tienen los valores absolutos verdad que luego cuando te lo cuentan claro no es lo mismo una población pequeña que un caso puede suponer un gran problema bueno en todos los sitios pero a la hora del efecto de contagio en los más grandes sitios necesitamos un mayor número de personas para que sean ese nivel de alerta pero es cierto que muchas veces te pones a mirar esas tasas como estamos comentando y esa alarma cuando las detallas y ves el número de personas bueno pues a cierta tranquilidad porque bueno estamos hablando de un par de casos lo que pasa que al nivel de población pues se dispara se dispara de una manera rapidísima bueno vamos a hablar de cosas un poquito un poquito más alegres ya muy de una buena ya hablamos en su momento del pego y ya el pego va en el proceso que tiene que seguir que ya es la aprobación definitiva ya esperando ya a ponerlo en marcha si ya yo estoy dejando tiempo hasta marzo más menos que la junta andalucía preveía que pudiéramos tener ya alguna previsión de cuando pudieran llevarlo a la cetotu y nos pondremos en contacto ahora en este finales de este mes para para ver cómo va la tramitación están en la evaluación ambiental estratégica están haciendo sus informes sectoriales y bueno yo creo que que dentro de unos meses de un par de meses esperemos vamos a tener ya noticias positivas en ese sentido un pego que va a dar un huerco total a lo que es el ubrique actual y va a dar aparte del huerco invisible a un huerco también invisible para para todos bueno yo creo que nuestro plan general es al final a la gente un sueño de muchas corporaciones también locales y ahora sí estoy de acuerdo contigo y supone pues toda la expectativa como digo y objetivos de crecimiento estratégicos para ubrique en todos los ámbitos desde de la industria que antes de la llegada de esta pandemia era una necesidad inminente y esperemos tener ya ese suelo no reservado para para la industria para la marroquinería para la piel de ubrique y otros y otros negocios y lo vamos a ir trabajando para cuando esta situación se vaya ya afrontando la vayamos superando pues las necesidades de nuestras empresas o de empresas interesadas en ubrique puedan tener respuesta de ese suelo industrial luego en los espacios públicos como estábamos comentando en actuaciones tan importantes de contra las inundaciones lo que es la variante que sabemos perfectamente total así que deseando ocurre tener ya la noticia positiva y lo vamos a anotar lo vamos a anotar me costa porque llevamos ya tiempo conociendo el tema en profundidad y sabemos que y saberse ha implicado bastante y como hemos dicho antes ha tenido bastante no sé sin sueño por decirlo de una forma sutil y ahora afortunadamente pues está durmiendo más tranquila porque ya el pegado está está aprobado y ya lo que hay son ya los trámites burocráticos que exige un cambio de desenvergadura y hablando ya por último de un poquito de tema lúdico el carnaval también lo vaya a hacer de una manera como es que en todos los pueblos de una manera distinta pero algo de carnaval va a ver no bueno nosotros hemos renunciado al carnaval yo creo que el mensaje que hay que mandar al pueblo de ubrique es que no va a ver carnaval exactamente pero si es cierto que entendemos que podemos hacer no lo que todo mundo acudimos a estas actividades telemáticas en redes online y vamos a intentar no con la digamos con repertorios nuevos las agrupaciones algunas de ellas han hecho ciertas cosas no de categoría como se suele decir que seguro que compartirán en redes y estaremos atentos para poder darle difusión pero hacer también una antología desde la historia del carnaval de ubrique y estamos preparando ahí una serie de publicaciones para que la gente también disfrute de la historia carnavalera ubriqueña que tiene sus profundas raíces exactamente así que lo tomaremos en ese sentido lo haremos así y deseando que para el año que viene podamos disfrutar de nuestra fiesta gastronómica y de todas las agrupaciones carnavaleras esta xixerrona esta xorizá esta tortilla pero bueno como bien como bien dice Isabel carnaval es mucho y vida y una y hay que cuidarlo así es curro pues nada pues por mi parte agradeceros una vez más que que estéis aquí en ubrique que nos estéis acompañando en la realidad en el día a día de ubrique aprovecho vuestras cámaras para darle ánimo no solo a los ubriqueño y ubriqueña, sino también a todos los vecinos y amigos de la Sierra de Cádiz, que seamos responsables, que nos apoyemos los unos a los otros, que vamos a superar esta situación poco a poco y esperando también que la vacunación vaya ampliando la cobertura a una mayor población y no de esa relativa defensa contra la COVID-19. Como decía la alcaldesa de Ubrique, esperemos que hoy vaya bajando, que parece que va bajando, no con la rapidez que deseáramos todos, parece que va poquito a poco, esperando la vacuna, que parece que van llegando también, no con la rapidez que hicieramos, sino que va poquito a poco, pero que, como también decimos, poquito a poco va todo y yendo a la no normalidad dentro de la normalidad, perdón, a la normalidad dentro de la no normalidad, que ya sería uno. Bueno, pues Antonio, desde aquí nos vamos a otro punto de la sierra. Bueno, pues hablaba la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y hablábamos de los datos con ella. El dato oficial que se acaba de dar a conocer hace unos minutos, todavía hay una bajada mayor en Ubrique, de momento se mantiene ahí en torno a la tasa de 300, 301,1, 50 casos activos en lugar de 55. Aprovecho para decir que se han dado a conocer todos los datos de la provincia y entre ellos, pues evidentemente los de la comarca de hoy. Muy buenos datos, por cierto. Quiero hacer matizaciones con respecto a los datos, porque entiendo que la gente tiene la cabeza ya loca y a punto de estallar y al final se ven cosas raras por todos lados y parece que nos engañan por todos sitios. Mira, yo os voy a dar, por ejemplo, un par de titulares y os explico, para que no os llevéis tanto a confusión y no veáis lo que no hay en los medios, que hay de todo, pero también hay cosas buenas y no siempre se intenta manipular, por lo menos desde los pequeños que estamos aquí para contar las cosas como son y ya está. Os digo, por ejemplo, dos titulares. Hoy la sierra tiene 24 nuevos casos de contagios. Es verdad, es un dato objetivo. Desde el inicio de la pandemia la sierra lleva ya 5.892 casos, 24 más que ayer, ¿vale? Que había 5.868. Es verdad. Pero si también enfoco la noticia diciendo que hoy la sierra tiene 82 contagios menos, también es verdad. ¿Y cómo tiene 26 más y tiene 82 menos? Bueno, bien, el primer dato nos referimos a los casos totales, es decir, fulanito de tal ayer no tenía COVID, entre comillas, o ayer no se contabilizaba el COVID porque no era positivo y hoy, como es positivo, ya contabiliza que es un infectado más por COVID, ¿vale? Y el número absoluto, el que está bajando, ¿qué quiere decir? Quiere decir, el número de personas que tiene el COVID diagnosticado, fulanito de tal, el que acabamos de decir, ya cuenta para esos datos, en los últimos 14 días. Es decir, si fuiste positivo hace 18, pues ya no estás en esos números. Con independencia de lo que se dice. Pero es que no le han hecho una segunda PCR, pero es que ¿cómo se sabe? Sí, es verdad. Pero los datos oficiales son esos, se cuentan los últimos 14 días. Puede haber alguien que no cuente y que incluso esté en un proceso complicado, una UCI y demás. Vale. Pero los datos oficiales son esos, ¿vale? Lo digo para que no os llevéis a engaño. Para que no os llevéis a engaño. Bueno, dicho eso, los datos son esos. Hoy, 24 de subida, 24 de subida en los casos globales, 82 de bajada en los casos de PCR positivo en los últimos 14 días. Hablamos de 964. Y eso le permite a la comarca de la sierra contar con una tasa de 834,1. ¿Ha bajado? ¿Está bajando? Muchísimo. Mira, si busco aquí el dato, que lo tengo por delante, de la semana pasada, el martes pasado, nuestra tasa era 989,8. Hoy es 834,1. Por eso contamos que está bajando, aunque haya nuevos casos. Que los hay. Que los hay. ¿Vale? Por eso decimos, está bajando. Y dice, pues hay 26 más, 24 más en el caso de hoy. Y como va a estar bajando, chiquillos, si hay 24 más. Pues os lo explicamos. Esto es un autobús. Y hace una parada. O sea, en una parada dice, ¿se han montado 10 más en el autobús? Y dice, pues van 10 más que antes. No. Se han montado 10, pero se han bajado 22. Con lo cual, van 12 menos. ¿Lo entendéis? Bueno, pues esa es la situación. Y en los últimos 14 días, pues esos datos son 964. Que hay que tener en cuenta que en la última semana se han diagnosticado 400 y en la anterior 564. Eso indica que si todo sigue como va, bajarán esos datos negativos. Así que esperemos que sea así. Provincialmente la media es 886,9. Es decir, la comarca de la sierra está por debajo de la media de contagios de la provincia. Dato también, entre comillas, positivo. Entre comillas porque no queremos que el resto de la provincia tenga COVID, evidentemente. Pero bueno, estamos por debajo de la media. Esa es la realidad. Y esos son los datos que hay. Me gusta siempre matizar los datos. Me gusta intentar hacer pedagogía de los datos porque a veces no se entienden. Hay sueltos, se quedan. La gente, yo entiendo que al final tenemos un cacao mental. Pues uno ha dicho que ha bajado 82 hoy y otro ha dicho que ha subido 24. ¿Eso cómo va a hacer? Pues sencillamente porque 106 ya no cuentan. Había 106 personas que ayer contaban con positivos COVID porque estaban en el día 13 y hoy ya no cuentan. Y esos 106 dejan de contar y empiezan a contar los 24 que sí. Pero entonces salen sin saber si se han curado o no. Bueno, salen porque las estadísticas así lo marcaron, dijeron, el día 14. Pues en realidad dicen que 10 días, con lo cual lo normal es que el día 14 esté fuera. También eso puede tener otra lectura. Pues entonces ayer había alguno que ya estaba bien y estaban esos datos. Pues sí, también, también lo hay. Y los asintomáticos. Pero los datos son esos y tenemos que tener alguna de referencia. Bueno, yo voy a seguir con la actualidad de hoy. Mis compañeros ya me comunican que tenemos la siguiente conexión pendiente. En concreto vamos a hablar con el colectivo de Amanatura en Arcos. Para quien no lo conozca, bueno, pues es una organización que persigue el mantenimiento de la naturaleza, la sostenibilidad, luchar por todo lo verde, con un espíritu ecologista. Y ellos se ponían en contacto con nosotros a raíz de alguna información que hemos publicado en los últimos días. En concreto, una información que hablaba de la falta de transparencia en el ayuntamiento de Arcos, porque un organismo así de la Junta de la Torrecia lo había determinado. Y Ángel Roldán quería hablar con nosotros de esta cuestión. Así que nosotros que estamos abiertos a todo el mundo, pues por supuesto, siempre dentro de las posibilidades, pero lo intentamos. Algún día se quedan colgados como ayer, que yo le dije a Ángel que íbamos a hablar con él. Y finalmente no pudimos. Pero hoy estamos aquí. Espero que Ángel me escuche. Ángel, ¿me estás escuchando? ¿Me escucha Ángel? Debe de tener el micro silenciado, me dicen mis compañeros, y parece que sí. Así que no sé si por redes, porque igual no me está escuchando si lo tiene todo silenciado. Vamos a verlo. Ahora, ahora, ahora parece que lo has encendido, Ángel. Las cosas del directo. ¿Me escuchas? Yo también. Yo te escucho a ti perfectamente. Parece, a ver si la conexión nos deja. A ver qué tal. Ángel. Ángel tiene ahí algún problema. Me parece que estás silenciando el micrófono. No sé si debe de ser así o no. A ver, ahora, Ángel. Pero es que se corta solo el micrófono, se vuelve a cerrar solo. Ah, que se te cierra solo. Bueno, pues tenemos ahí el problemilla. Estaremos pendientes. A ver si se nos vuelve. Decía yo que queríais hablar con respecto a la noticia de la falta de transparencia en el ayuntamiento y desde vuestro colectivo. No sé bien por qué, porque bueno, me lo vais a contar ahora y para eso estáis aquí. Queríais intervenir con respecto a ese tema. ¿Qué me puedes contar? Bueno, a ver, el tema de la carencia o disponibilidad prácticamente de la carencia del consultorio arcense es algo ya cronó, pues a mí me parece que es más presente porque cada vez que hacemos una condición de información, la humanística, o sea, te darás un elemento de la carencia de los usuarios de los usuarios, nunca se va a contar como la verdad, tanto unica como nación. Yo no sé si nos está llegando bien, Ángel. El audio nos llega mal. No sé exactamente por qué razón se te entrecorta o algo y no quiero que el mensaje se nos quede sin poder lanzarlo bien. No sé el problema, si te puedes acercar ahora, a ver, sí, igual acercándotelo así nos llega un poco mejor el audio, las cosas de la tecnología y del directo. A ver, Ángel, a ver si te escuchará bien. ¿Mejor ahora, Antonio? Sí, yo te escucharé muchísimo mejor. Vale, fantástico. Bueno, pues, tal y como decía, es que el tema de la carencia o prácticamente inexistencia de transparencia en el consultorio alcense es ya un problema crónico y aquí estamos, en nuestro caso, un grupo de defensa y uso medioambiental al cual se lo ignora de manera reiterada constantemente y con lo cual no se aportan ningún tipo de solución a los problemas de esta índole que tiene el municipio de Arcos, que también hay que decir que el municipio más grande de la provincia es más populoso y quizás por ello el que más problema es la carrera. Más grande en cuanto a volumen, extensión, es verdad que es así, que Arcos tiene una extensión importante para un grupo que está pendiente de la naturaleza, pues eso dará mucha actividad, supongo, ¿no? Uf, una actividad innebarcable a veces, aunque muchísimos tengan los que salen a diario y además, pues el Ayuntamiento te dedica a ponernos sinistas en el camino, sinistas también continuadas y a darnos respuestas verbales, nunca por escritas falsas y hacer del medio ambiente como una delegación prácticamente inexistente en el municipio, con las grandes repercusiones que tiene. Y esto tiene repercusiones de índole social, de índole de la salud, de índole económica, de ordenación del territorio, etcétera, etcétera. Y a raíz ya de que el Consejo Andaluzo de Transparencia nos ha dado la razón, al igual que también se le ha dado anteriormente al Ayuntamiento de Borno, sobre que el municipio de Arcos no cumple con las leyes de transparencia, pues por fin va a tomar carta en el asunto. Esto ha sucedido después de que nosotros, decenas de quejas ante el Consejo Andaluzo de Transparencia, en la cual en todas, absolutamente todas, se nos ha dado la razón y cada vez que se nos hace una comunicación a nuestro grupo, en paralelo se le comunica también al consistorio. Y ahora el alcalde sale diciendo que él no sabe, que él desconoce eso. Entonces, pues el alcalde de Arcos miente más que algo. Y ahí están las pruebas. No es mi palabra contra la suya. O sea, son las pruebas documentales de todo tipo. Ahí está el Consejo Andaluzo de Transparencia para que se le pueda preguntar al respecto. Y bueno, y ahora pues probablemente, y así, si se sigue la ley, al fin de la letra, probablemente vayan inhabilitaciones de algún delegado o delegada o incluso de la propia alcaldía. Entiendo por las palabras de Ángel que vosotros sois quienes os habéis dirigido a ese organismo para solicitar, bueno, para dar a conocer la actuación del Ayuntamiento de Arcos, ¿no? Porque en prensa nos sorprendió que saliera esa información y no teníamos a santo de qué venía ni cómo. Como nos dice Ángel que su colectivo sí ha sido uno de los que ha acudido, ¿no? Sí, sí. Y tenemos conocimiento de que había también otras personas de título particular que también lo han hecho. Porque no solamente no se nos contiene esta manera natural, sino a la mayoría de las personas que solicitan información, que es de carácter público, tan solo aquí lo único que se puede subtraer de informar son los datos de carácter personal siempre y cuando sea una persona física. Si es una persona jurídica no tiene protección de datos según la ley, la misma ley. Entonces nosotros hemos, cada vez que hemos hecho peticiones de información al municipio y pasan los 30 días regimentales para contestarnos y no nos contestan, volvemos a hacer una segunda petición. Todo esto siempre es pasado por el registro pre-municipal. Es decir, la segunda municipal, la segunda petición no nos contesta otra vez en el plazo de 30 días, pues ya remitimos el tema al Consejo de Transparencia. Y así pues llevamos unos años y en estos años se han acumulado decenas, hasta el punto de que fueron ya tantas y algunas de ellas con un peso muy importante que ya solicitamos a través del grupo jurídico que tenemos la suerte de tener en la manatura, solicitamos al Consejo de Transparencia que ponga las sanciones que en las leyes de transparencia dicen que hay que poner y que se lleven a cabo, se ejecuten. Porque si pones una sanción pero luego no ejecuta, no vigila el cumplimiento de la misma, pues es algo de borraja. Ángel, no sé si nos quieres añadir algo más al respecto, si quieres comentarnos algo, pues con la misma libertad que le damos a todo el mundo, por supuesto. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, porque ayer también salió en otro medio unas declaraciones del alcalde, la otra ya fue diciendo que desconocía que ellos no habían recibido notificaciones en ninguna del Consejo de Transparencia, lo cual es una mentira tan grande como la pequeña de ellos. Y ahí salió también al paso en otro medio de comunicación diciendo que él desconocía esas cosas, que desconocía que se han hecho una serie de temas de daños medioambientales, urbanísticos, pues mire, el alcalde este, si desconoce tantas cosas y es tantas ignorancias, no debería estar rifiéndome esta ciudad. Él desconoce el ocultamiento de amianto en el antiguo solar de la Guardia Civil, el cual han tapado con un poco de albera, con la peligrosidad que tiene el amianto, él desconoce dónde se han vertido el resto de escombros mezclados con amianto, se ha salido en todos los medios de comunicación, no desconoce eso, en absoluto. Y ese solar está en el centro, contaminado por amianto. Y ahí no se le ocurre otra cosa que presentar un proyecto para poner un parking de autocaravana en un solar contaminado por amianto. Este alcalde demuestra mucha ignorancia o miente mucha. Yo me quedo con lo segundo, porque un amianto con 700, 700 trabajadores de media para 35.000 habitantes, debería tener conocimiento el alcalde y los delegados todos de todos los temas que se mueven en el pueblo, pero al 200%. Pues muchísimas gracias Ángel por habernos atendido, por acudir a nosotros para que os diéramos voz y ya está, para eso estamos aquí en los medios de comunicación. Gracias. Pues gracias a usted, Antonio, por estar ahí, por hacer un poco de portavoces, de voceros de los movimientos que realmente trabajamos por el bien común. Esto lo hacemos todos de manera, como sabéis, a la entrevista voluntaria, dedicándoles mucho esfuerzo y encima, pues, nos señalamos, ¿no? Y con el apoyo de ustedes, pues la verdad que un poco más de fuerza se hace. Así que, reitero, un agradecimiento. Gracias. Nosotros estamos para eso, para llevar todas las informaciones que sean necesarias a esta casa, todas las visiones. Es cierto que el alcalde, incluso aquí, pues también hace unos días, daba a conocer esa resolución y su punto de vista. Así que, a Manatura nos pedía también participar en el debate público y lo hacemos de la forma que se hace ahora, que es con videoconferencias y demás, porque las cuestiones de espacios, de distancia, de seguridad, de COVID y demás. Pero bueno, ahí queda, queda sobre la mesa. Muchísimas gracias Ángel por acompañarnos. Muchas gracias a Manatura. Manatura. Nosotros vamos a continuar y, precisamente, si hablamos de denuncias antes de continuar, quiero compartir un par de fotografías que nos han llegado desde Arcos de la Frontera que, debo de decir, que no son nuestras y que, además, no tengo identificado de quién son y no me gustan. No me gusta hacerme eco de las cosas sin saber de quién es la fotografía en sí. Sé que nos lo han enviado a nosotros para que nos hagamos eco de la información. Vivimos en los pueblos y sabemos qué sucede en los pueblos. Por tanto, sabemos que son informaciones ciertas. Pero, hombre, si alguien ve su fotografía y dice, oye, ¿cómo han utilizado mi fotografía sin yo saberlo? Pues eso es lo único que me justificó, porque realmente no sé quién es el autor de la fotografía. Nos la han enviado porque se está enviando por redes sociales. Eso es agua, agua del grifo. La zona del Barrio Bajo denuncian que en los últimos días, en el Barrio Bajo de Arcos, están recibiendo esa calidad de agua en sus domicilios. O sea, que es difícil asearse con ese tipo de, bueno, con ese agua, de ese color. Vamos a, ahí se ve incluso en una bañera de bebé, esta situación. Hoy doy a conocer esto, pero me voy a poner en contacto con Aqualia que nos pueda contar qué está sucediendo ahí. ¿Qué sucede? ¿Qué problema hay? Y si, sobre todo, si tienen prevista alguna solución. Eso lo prometido es deuda. No sé cuánto tardaré en que me respondan o no, pero lo vamos a hacer. ¿Vale? Nos vamos a poner en contacto y vamos a llevar esta denuncia hasta el organismo competente, la institución, lo que sea. En este caso, entendemos que la empresa concesionaria de la Guacoalia, a ver lo que nos puede comentar. Para eso también estamos, para que nos hagan llegar sus denuncias, sus noticias, sus cuestiones y nosotros le tratamos de dar visibilidad y al mismo tiempo le intentamos mandar, bueno, intentamos dar algún tipo de respuesta. Así nos la dan, evidentemente. Ahora mismo desconozco qué sucede con el agua en esta zona de María Auxiliadora, del Barrio Bajo, pero bueno, realmente sí que nos ha llegado por varios medios que esa es la situación. Fíjense, estoy hablando con ustedes y me están llegando mensajes diciendo, sí, sí, mira cómo está el agua en mi casa y, bueno, mandándonos fotografías. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar hablando de la situación del COVID en algunos municipios. Tengo en Puerto Serrano, donde, bueno, sí, 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 bueno, sí, es verdad. Os iba a hablar de Puerto Serrano, pero lo voy a hacer a la vuelta de la publicidad porque los compañeros me dicen que no. Mira a la hora que la publicidad, que tiene que entrar. Vámonos a publicidad. En unos minutos seguimos aquí en el directo en Canal Sierra de que hay que ver cómo me enrollo. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Gracias.